bueno señoras y señores estamos a punto de recibir a nuestro más reciente invitado en el podcast de hoy y estoy listo para llevarlos en un viaje al no es al pasado es al recuerdo porque es un papel bien importante en la historia profesional de mi empresa y de mi vida así que vamos a ir de inmediato a buscarlo y quiero aprovechar para como siempre agradecer a la buena gente de aeronet son nuestros oficiadores y recordarles que si usted tiene cualquier necesidad de telecomunicaciones ellos son la opción más sensata una empresa siempre una empresa directamente puertorriqueña 100% son puertorriqueños y en adición a eso te ofrecen múltiples opciones desde la fibra óptica hasta la microondas garantizando no solamente un excelente servicio sino una excelente y robusta señal para todas tus necesidades así que aeronet muchas gracias siempre ayudando a buscar soluciones para tus negocios ahora vamos a darle la bienvenida a este personaje este tipo este tipo un carácter sabe entonces el problema es que desde que yo lo conozco yo le digo swinger pero yo no sé por qué a mí no me consta que él es un swinger pero yo le digo swinger yo no te puedo abrazar porque estamos mira en distancia social pero miren lo paradito él está tan paradito tan nene bueno quien lo ve quien lo no se sospecha que es un charlatán how are you i am so freaking glad to see you my friend venía comiendo yo venía desde Arecibo y en tu helicóptero porque tú estás claro que tú tienes el mismo carro de batman y yo estaba así y tú estás claro que tú tienes que ser tú me llamaste yo estaba saliendo de Arecibo es que se supone que te mandaron un mensaje ayer así te acordaba no yo sé pero por si acaso mira para recordar de que tenemos el podcast mañana no pero yo me acordaba yo me acordaba lo que pasa es que justo en el momento en que iba a salir llegó un cargamento y tuve que atender el cargamento loco de contentos mira hace tiempo que no te veía bueno no nos vemos desde una vez que nos encontramos aquí casualmente desde la última vez me enteré que esto es tuyo es bueno esto esto realmente yo soy el custodio exacto exacto que nos encontramos aquí casualmente para lo de menudo claro porque tú que eres tan menudo tú no lo habías visto apuesto no habías llegado acá no no había llegado acá yo había llegado a todos los estudios bueno pues tengo que presentarte por lo menos desde la puerta el reina de toledo porque reina de toledo reina de toledo tú estás claro que era la maestra de canto de todos nosotros yo quise una vez con el clases de canto pero nunca me atreví pero yo estoy seguro que tuviera podido entonar por lo menos tú entonas cantado de musicales y todo entonces cuál es el drama pues bueno venga usted para la cueva porque aquí es que vamos a hacer nuestra entrevista entonces la primera butaca es la suya y la segunda es la mía entonces tú tienes unos joggers porque tú vienes de correr yo vengo a trabajar todo un día tú te sentirías cómodo quitándonos la mascarilla o tú te la quieres dejar en entrevista yo me la quitaría porque yo no puedo hablar con esta cosa y aparte que llevo todo el día enmascarado yo venía en el carro yo no sé si a ti te pasa pero por ejemplo cuando tú tienes que estar todo el día en la calle y en este país con este calor tú empiezas a sentir la mascarilla que se te empieza a adherir a la cara y te montas en el carro y es como un brasier que tú te quites como un brasier bueno yo no sabría cómo se quita un brasier pero vamos te entiendo perfectamente bien y cuando entré como venía foto finish pues me bajé y no me puse la mascarilla y cuando entré yo dije ay dios mío no tengo la mascarilla puesta y él fue tan amable y me lo dijo bueno porque aquí hay mascarillas para el que no tenga mascarilla que no sea por falta de mascarilla bueno antes de decir nada mas quiero presentarte porque la gente que te esta escuchando siempre digo esto ya esto esta en el aire ay bendito oh my god desde que nacimos oh god la primera parte de esta entrevista solamente la disfruta la gente que nos ve en el canal de youtube ok desde que estamos sentados aqui lo disfruta el que nos ve en el canal de youtube y el que nos escucha a través de la plataforma de podcast ya sea por itunes o por spotify eso quiere decir que el que nos esta escuchando pero que no nos ha visto no tiene idea de quien es mi invitado eso es real y es cierto solamente lo sabe el que nos esta siguiendo en el canal de youtube entonces para el que todavía no ha reconocido la voz déjeme presentar esta persona yo le digo swinger que yo necesito que eso hablemos de eso porque yo no se de donde coño yo me saque el swinger pero me lo vas a hablar ya mismo este caballero es es un excelso actor vamos no hay que sus méritos sobran además de ser un excelso actor es un brillante director yo no tengo duda de sus otros talentos sin embargo tengo que decir que además es un extraordinario amigo a quien conozco hace mas de 25 años eh y te estoy mirando ahora entonces yo creo que tu hiciste un pacto con Dios no creo porque lo unico que ha cambiado lo unico que ha cambiado en ti lo unico que ha cambiado es que tu cabello dejó de ser oscuro y ahora es blanco y ahora es blanco porque todo lo demás esta exactamente igual me refiero al señor don albert rodríguez gracias por por esa introducción tan bonita pero tu estas claro que sale de mi corazón lo se lo sabes lo se que sale de tu corazón de donde coño es el porque yo te digo swinger swinger porque cuando nosotros nos conocimos hace en 338 años atrás si éramos niños y corríamos todavía por el parque entiendes still bueno yo intento correr no corro tanto como antes muy bien muy bien muy bien eh caminos rápidos vamos vamos a trotar pero cuando nos conocimos hace años atrás eh yo tenía una compañía de teatro que se llamaba swingers inc y recuerdo que en una de esas miles de conversaciones que tuvimos que hablamos sobre eso y tu me preguntaste eso mismo swingers y que de donde pero y porque tu le pones a una compañía de teatro swingers swingers porque en aquel momento en que abrí la compañía que la abrí junto con una amiga mía ella se pasaba mucho diciendo swingers y se nos pegó al grupo completo swingers ya tu eres swingers pero no porque tu estas claro que el swingers es como una cosa ay no lo sé lo sé fuerte pero acuérdate que yo venía de Añasco y yo no sabía que era un swinger y la definición de ella de swinger era que eras cool entiende que te gustaba el party que te era chévere que se podía hablar de lo que sea que si yo que que eras swinger entiende y tu y tu entendiste esa parte y se te olvidó la parte sexual del swinger se me olvidó la parte sexual hasta que no estaba incorporada a la compañía después de estar incorporada a la compañía que la gente me preguntaba pero ¿qué tipo de servicio tu vas? como se llama la compañía swingers y la primera lo primero que producimos fue una obra de niños entiendes que ese pues tu sabes que ahora es que me hace sentido porque yo bendito sea el señor donde quiera que yo te vea si yo te digo swingers tu siempre me lo has dicho pero bendito Albert y disculpa no te o sea alguien más te dice swinger no pero a mi no me molesta eso te hace mira único Albert ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos? porque yo estaba pensando y yo no me acuerdo cuando yo te conocí yo si me acuerdo fíjate pues por favor yo por lo menos a todos los amigos que yo tengo durante la vida siempre me acuerdo ese primer encuentro ay Dios mío me estás haciendo sentir como culo porque yo no me acuerdo el tuyo ¿cómo es eso? cuéntame pues nosotros nos conocimos en Guapa Televisión ok en un programa de Luisito Vigoró por supuesto tú eras muy amigo de Yasmín Mejía de Yasmín Mejía ¿ese era el nombre que ibas a decir? y Yasmín fue quien nos presentó ¿de veras Albert? sí wow y ella te presentó y dijo mira él es de teatro y qué sé yo qué recién llegado de Añasco está en el departamento de drama y qué sé yo qué y bla bla el Añasco como que no cayó muy bien contigo ¿en serio? en serio ¿tú te acuerdas de esto? I have an elephant memory divina sí y después obviamente después trabajando en las 20.000 cosas que hacía Luisito para el mediodía que Luisito era el rey del mediodía en ese tiempo correcto pues nada nos hicimos pana y después de eso trabajamos juntos hicimos 20.000 yo te tengo que decir que yo mi recuerdo de ti mi bendito sea el Dios mi primer recuerdo de ti es el no hay casa para tanta gente o no antes de no hay casa para tanta gente pero esa fue mi primera producción en la cual tú trabajaste conmigo sí es cierto porque claro mi compañía se funda y ese es el primer proyecto que hacemos eso es correcto entonces para poner a la gente en juntas perspectivas y esto nunca lo habíamos hablado pero aprovecho para decírtelo yo fundo mi compañía en el 1995 con 500 dólares y mi primer programa de televisión fueron dos yo tenía de eso yo quiero hablar TV que era un programa que Silverio Pérez tenía en radio y lo empezamos a grabar en televisión corrió por Telemundo recién comenzaba Howard Stern a tener su programa de radio en televisión y comenzó ese estilo y Silverio tenía un programa de radio en KQ y lo grabamos por eso se llama de eso yo quiero hablar TV y eso lo pasamos por Telemundo ese fue el primer proyecto y el que comenzó inmediatamente o sea simultáneo fue no hay casa para tanta gente actually no hay casa para tanta gente en WPR que era un programa de comedia donde Francisco Zamora hacía el personaje de Gino Maté que era el personaje principal inspirado en Kramer de Seinfeld porque yo me parecía físicamente a Kramer me parezco y tenía el mismo pelo y entonces ese sitcom era giraba en torno a la historia de este artista que vivía en este apartamento y era mi proyecto más importante de mi vida porque era el primer proyecto de mi empresa que yo estaba inaugurándome como empresario y tenías uno de los elencos más impresionantes que hemos visto en televisión también y eso es lo que voy a decir y voy a empezar con que entonces yo digo yo tengo que tener aquí a la crema y después del personaje principal del protagonista Gino Matéi estaba el manejador de Gino Matéi y el manejador de Gino Matéi lo encarnó el señor Albert Rodríguez y yo te estoy yo te hago esta historia porque lo que tú no sabes es que esa esa fue mi forma de honrarte de darte el lo más grande que yo podía darte en ese momento era un personaje el más cercano al protagónico porque yo nunca en mi vida he tenido duda de tu del tamaño de tu estrella y tu talento Albert oh my god gracias así es que yo me me wow me lleno la boca diciendo que tú eras el el manejador de Gino Matéi que ahora no me acuerdo como se llamaba el personaje yo tampoco entonces ya que dijiste el elenco más distinguido voy a aprovechar para para hacer un recuento yo tenía una hermana de crianza que vivía en mi mismo apartamento que se llamaba Georgie y lo hacía Teresa Hernández Teresa Hernández una espectacular mujer actriz histriónica por donde quiera que la agarre yo tenía mi novia era Adamari López que es tan alta como yo y esa era parte del chiste ¿no? que lo chiquitita que era ella además tenía a una vecina que estaba media loca que decíamos que trabajaba para la KGB que lo interpretaba Sharon Riley oh my god entonces yo tenía a mis abuelos que lo hacían Chavito Marrero y Mercedes Cicardo que tenían Alzheimer mi mamá la hija de Chavito era Camil Carrión teníamos una persona que trabajaba conmigo que se llama Javier Colón que hoy es médico urólogo mentira con una práctica inmensa importantísima en Mayagüez y él hacía él era mi mano derecha en la compañía y entonces le dimos un personaje que se llamaba Otto Colón que era el vecino que repartió el periódico y que era un presentado y que hacía 40 cosas Alexandra Malagún era mi ex mujer porque yo era divorciado y ella vivía cuatro pisos más abajo de nosotros y esto lo dirigía eh a Abiel Colbert lo escribía Mirel Samodesti con cuatro o cinco mujeres más un montón de grupos gente wow era un grupo muy chévere un grupo muy chévere un grupo un grupo honradísimo de ese grupo y de gente que vinieron de artistas invitados y cosas así por el estilo que vinieron montones todos recuerdo que el primer programa nos tardamos como un mes en hacerlo claro porque se hizo como si fuera cine entiende porque Abiel tenía esa mentalidad si no 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 y la producción era una producción espectacular entiende que tengo que decirte que la madre no la que me parió la madre que parió el productor de este podcast era parte del equipo del de Sears que fueron mis auspiciadores principales porque nos daban la ropa te acuerdas y nos dieron los muebles los muebles del set eran de Sears que quiero que sepas que el escenógrafo de esa escenografía todavía está en el canal 6 wow todavía está en el canal 6 así que aprovecho para enviarle un abrazo a Joey que está todavía allí so Albert ahí es que yo te ahí es que como que realmente hicimos click si porque nos veíamos básicamente casi todos los días eso es correcto casi todos los días después y llegó un momento en que yo fungí como productor también del programa yo lo sé eso te iba a decir después tú te envolviste y yo me recuerdo que tratamos de hacer algunas cosas que nunca se manifestaron pero yo me yo recuerdo que tú tú estabas en mi nómina yo recuerdo que tú tienes una oficina tú te acuerdas de la casita de Miramar me acuerdo el edificio al lado ya hubiera una oficina que era la tuya en la casita yo no llegué a la oficina yo bregaba con la mesita que había como en un lobbycito como un espacio y qué sé yo qué ya cierto porque ya cuando tú estabas en la casita de Miramar ya no estábamos haciendo el programa de televisión sino que estábamos haciendo proyectos teatrales claro 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 wow 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 que grandes recuerdos y hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no trabajamos juntos pero yo te tengo que decir Albert que yo me encuentro contigo y es como donde como si no viéramos el día ayer como donde último terminamos la conversión ahí la continuamos de eso hablaba con Cristina Solera hace varios días atrás que yo decía fíjate hay gente en la vida con quien me he encontrado que son amigos míos que hace pueden pasar tiempo largo sin yo verlo y nos vemos y es como si nos hubiéramos visto ayer y yo digo yo creo que ahí es donde estriba la magia de lo que es la genuina amistad absolutamente y yo te tengo que decir que del lado de acá de la ecuación siempre que estoy loco por volver a trabajar con mi tío y nunca me ha vuelto a llamar a trabajar contigo no te chisme no te chisme es que tampoco ha habido mucho no te preocupes créeme créeme que yo estoy totalmente consciente de eso ahora lo que si te puedo decir es que de las cosas que me conectan contigo más allá de que yo siento como que una química bien cool contigo es es más allá y más allá de mi admiración es que tú eres bien sharp Albert tú eres bien jodón y yo soy igual y por eso me llevo también contigo porque si yo soy como un poquito over no pero yo no creo que pero no es no es over de manera negativa correcto no es over de manera negativa correcto hay gente que pues tú le dices pues mira mueve esta taza aquí y la van a mover y entonces tú dices pero si la puedes mover hasta aquí entiende porque no la llevas de una vez y que esto se vea completo hasta aquí entiende para que se vea sentido común pues en ese sentido te tengo que decir que sí que siempre he sentido por ti mucho respeto mucha admiración y un cariño como si nos fuéramos hermanos y es recíproco porque yo admiro muchísimo porque de la gente fajona en este medio tú eres uno entiendes y has cogido cantazos como el diablo pero mira eres como el ave fénix que se levanta nuevamente siempre siempre y eso me encanta de la gente entiendes muchas gracias muchas gracias bueno entonces cuéntame cómo es esto de que cuando dijiste añasco a mí no me hizo no me cayó muy bien que gracioso quizás eran cosas mías pero acuérdate que yo vengo de añasco y salí de añasco y de añasco pues tú sabes que lo que viven son como 5 o 6 personas y ahí me dieron visa para poder salir de añasco y fui te dieron una visa sí y pues fui afortunado de salir de añasco y orgulloso de ser añasqueño pero era muy retraído entiende y para mí todo era nuevo entiende y nunca había tenido y tú habías tenido el know-how desde niño por tus papás y por las amistades de tus papás y qué sé yo qué y ya era como pez en el agua entiende y para mí era como que nadar por primera vez ay qué cool que veas eso mira qué interesante sí qué interesante que tú me digas eso porque obviamente yo ni idea de que tú estás hablando pero claro cuando lo miras desde una tercera persona se ve interesante eso cuéntame cómo es este proceso de nacer en añasco bueno yo no nací en añasco ok te criaste yo me crié en añasco yo nací en nueva york y viví en nueva york hasta los quizás nueve años yo viví con mis abuelos me crié con mis abuelos mis abuelos se retiraron y decidieron regresar a la madre patria y te traen y me trajeron y de Manhattan a añasco es un cambio bastante drástico ¿qué te parece? que te estoy viendo es un cambio bien drástico pero nada me enamoré de añasco porque como niño obviamente donde nosotros vivíamos en añasco era una casona antigua y era como que de esta casa embrujada que no había ninguno pantasma ni nada la comparación de Manhattan a llegar a esta casona en el mismo medio del pueblo frente a la plaza era como que eso en Manhattan no se ve pero tampoco en añasco ves la dimensión de Manhattan que tiene las dos crisis los dos dramas pero básicamente eso fue y ya cuando me gradué de high school pues de high school me vine para la UPR de Río Piedra y yo ahora que tú me dices eso yo no sabía que tú habías nacido en Nueva York pero no me queda ninguna duda de que Nueva York caló en ti profundamente totalmente porque tú ahora te habrás criado en añasco pero tú eres un gringo yo amo amo a Puerto Rico mi patria es Puerto Rico and I love it pero yo voy por lo menos trato ahora mismo con la pandemia la última vez que fui fue en enero a Nueva York pero trato de ir por lo menos una o dos veces al año y llego y es como que claro obviamente voy a ver teatro y te tengo que decir que yo me siento igual yo no nací en Nueva York yo nací aquí y nunca en mi vida viví en Nueva York pero yo hay una parte de mi cuerpo que necesita Nueva York un par de veces al año efectivamente es teatro es caminar yo fui en diciembre y quiero decirte que finalmente digo he visto muchísimas obras de teatro muchísimos musicales siempre que iba a Nueva York quería ver Wicked que no la había visto y finalmente conseguí boletos para Wicked ¿qué? te voy a Wicked quedaste loco no no terminó la obra y yo decía pero porque yo estoy llorando porque yo sigo llorando y se acabó ¿entiendes? pero yo la encontré tan espectacular espectacular y es una obra que estrenó hace como 15 o 16 años y está tan vigente todavía todo el mensaje y aparte que es un espectáculo de producción y la música está preciosa la música hermosa a mí popular me vuela la cabeza y hay una canción que se cantan ellas dos que es que uy 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 porque yo te conocí soy un hombre en el caso ella es una mujer pero básicamente soy una mejor persona porque te conocí porque te conocí y ya tú sabes que primero tocaron las primeras y yo estaba oh my god aquí voy otra vez pero pero hay gente que te hace ser mejor persona definitivamente ¿me puedes mencionar a uno o a una? wow son muchas son mucha gente si te voy a hablar cronológicamente la primera persona que me hizo ser mejor persona fue mi maestra de teatro en Añasco fue la que me condujo a que yo canalizara lo que yo quería hacer en un futuro y esa es una de ellas que bello después de eso si estoy hablando cronológicamente porque durante mi vida hay un montón interminables de verdad que la lista es larga pero y tú siempre has tenido eso consciente de que una persona te puede hacer mejor si que bien y soy sumamente agradecido sumamente agradecido sumamente agradecido y pero yo creo que por eso es que tu energía es tan blanca como tu cabello ¿me entiendes? porque esa esa lo digo lo digo son de bromas pero la realidad del caso es que yo te recibo como como una persona con energía y lo soy ¿entiendes? y a veces peco por ser demasiado ingenuo en ese tipo de cosas porque yo realmente no tengo por qué pensar si te estoy conociendo por primera vez no tengo por qué pensar nada negativo tuyo estoy recibiendo todo pero obviamente y ya esto es como cuestión de chisme hay gente que tú conoces por primera vez y desde que tú las conoces tú dices esto por aquí no va por aquí no va como que no ya hay algo como que pero hay otra gente que tú conoces inmediatamente tú dices me cayó bien me cayó bien y yo creo que es eso energía que se identifica una con la otra pues yo te tengo que decir que yo conocí esa tú eres una de esas personas ¿cómo? que de que yo puedo encontrarme y nos hemos encontrado a través de toda nuestra vida en donde sea y es como y es como una celebración exactamente exactamente pues te tengo que decir que Wicked fue un play que yo también vi mucho más tarde en mi vida yo lo vi qué sé yo hace cinco años por llamarte así y es bien curioso porque yo mira qué bueno que decimos esto porque esto te explica cómo yo soy ¿por qué a mí no me gusta Wicked? bueno porque yo veo el mago de Oz no me hables de las brujas no me interesa la vida de ninguna de las brujas yo voy con el mago de Oz entonces esa historia de un play de la bruja del mago de Oz que no llegó no, no, no quiero saber de la bruja y tuve toda mi vida una marcada resistencia para ver Wicked hasta que de repente me expongo a la música Popular es la canción que me enamora por el gimmick de la intérprete del gimmick vocal y entonces escucho Because I Knew You entonces uno empieza a seducirse y entonces finalmente la vi y es uno de los plays más bellos cuando terminó el primer acto que termina con Defying Gravity yo dije aquí la obra puede terminar y yo estoy feliz no me importa haber pagado lo que haya pagado con esto yo estoy feliz pero me queda un acto más cuando esa mujer empieza a subir y a subir y a subir y a subir y todos esos efectos especiales y tú vas a hacer y yo porque tengo que preguntar cuando tú vas a ver estos plays tú los vas a ver en calidad de actor en calidad de productor ¿cómo? porque yo tengo que pensar que tú no te sientas como un nene bobo nada más que a mirar para el frente uno está mirando para arriba y para abajo y está mirando todo yo trato de verlo todo obviamente trato de sentarme lo más atrás posible pero que tenga una visión completa de todo lo que está pasando director al fin para poder ver todo lo que ocurre entiende como director me encanta ir a ver todo pero siempre voy como espectador también porque me gusta sorprenderme y me gusta que me como esa específicamente que yo terminé muerto del llanto yo decía ay Dios mío cuando yo podré entiende yo hubiera querido ser un mono de esos que volaba entiende déjame hacerte una pregunta ese dedo siempre ha tenido esa marquita negra no lo que pasa es que durante el tiempo pandémico que estamos viviendo en el lockdown inicial que los primeros días fueron como de estupidez yo creo que para todo el mundo que nadie sabía que iba a hacer claro después uno dice pues mira si tengo que estar tanto tiempo en lockdown pues déjame déjame martillarme un dedo déjame hacer proyectos nuevos y me puse a remodelar mi casa completamente tú físicamente tú sí porque no había nada abierto en el día de todo lo tenía que hacer yo yo pinté yo armé yo cambié yo hice un montón de cosas bregué con la terraza y un día enganchando unos cuadritos que los cambié todos pues el martillo cayó en mi dedo y es la primera vez que te pasa en serio y por qué se me hace tan familiar ese dedito negro como si yo llegué a pensar que era un lunar no no me fui en un viaje bien duro no y originalmente lo estaba más pero obviamente no yo me imagino va creciendo y poco a poco se caerá mira ok entonces te crían tus abuelos mamá papá tenemos hay una historia mamá papá bueno si estaban mamá y papá siempre estuvieron lo que pasa es que cuando yo nací como al año y medio mis papás se divorciaron cuando yo era un niño ya sumamente joven entonces cuando ellos recién divorciados a mí me da meningitis y me da una meningitis bien severa los médicos pensaban que no iba a sobrevivir en serio si yo me acuerdo fíjate me acuerdo yo tendría quizás como un año pero habían ciertas cosas durante que te acuerdas me acuerdo son imágenes son como si fueran fotos entiendes ahí me enterraron una aguja en el mismo centro de la cabeza tú estás oliendo no quizás por eso es que eres así yo siempre lo he pensado cada vez que alguien me pregunta pero por qué yo dime dios meningitis cuando chiquito qué pasó me acuerdo que me metieron como en una olla gigantesca de hielo para poder bajar la fiebre entiendes ese tipo de cosas pero nada para hacerte el cuento largo corto como mi mamá estaba recién divorciada nosotros éramos tres yo era el más pequeño después que yo salgo el médico le dice a mis padres le dice mira si él sobrevive va a padecer o eventualmente va a quedar parapléjico o va a quedar ciego o va a quedar qué sé yo qué bla 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 entiendes salí un poquito eh damage maltrecho de fábrica maltrecho de fábrica cuando salí del hospital y entonces como era un cuidado un poquito más intensivo pues entonces mis abuelos deciden encargarse de mí y encargarse de mí fueron que me quedé con ellos para el resto de mi vida y estos son los papás de tu mamá o de tu papá de mi mamá son tus abuelos por parte de madre de parte de madre ya wow ya pero eso no quiere decir que no tuviste contacto con tu mami no pero siempre vi a mi mamá y a mi papá a distancia sí y para mí siempre eran como una gente que me trataban bien chévere y sabía que eran mis padres pero era más como una amistad ¿entiendes? mis papás realmente eran mis abuelos wow fíjate me parece maravilloso lo que me estás diciendo nunca no sabía esta historia y esto está espectacular o sea que para ti tu mamá es tu abuela para mí mi mamá era como una abuela wow claro y es mayorcita tengo que pensar que no era tan no 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 te estoy diciendo mi mamá de verdad siempre la vi como que como me imagino que como los hijos ven a los abuelos a los abuelos porque es como un familiar sí claro claro pero tu madre quien te cría que es tu abuela es tu mamá para ti fue mi mamá para mí qué interesante y a quién te pareces físicamente es una combinación fíjate de ambos pero me parezco más a mi mamá que a tu padre por lo menos todo el mundo me lo dice sí y yo comparándome fotos y comparando y a qué se dedicaban tus padres o se dedican mi papá era chef mira que cool fue chef toda su vida con él aprendí un sinnúmero de cosas mi mamá era ama de casa ok esto son pero estoy confundido esto son los que te parieron o los que te criaron no estos fueron los que me parieron ok perfecto pero mi abuelo fue chef también el chef también ah mira que interesante mi abuela era ama de casa ya que la madre el que diga que no es un trabajo porque la mía yo me acuerdo cuando yo dije por primera vez ama de casa no trabaja la pela que me dio como que yo no trabajo es mucho trabajo es mucho trabajo entonces es tu maestra de teatro la que te dirige qué edad tenías cuando tuviste tu primera experiencia con tu maestra de teatro yo tendría quizás como unos 15 años ok ya eras un adolescente sí pero desde antes tú sabías que querías ser actor desde que tengo uso de razón en serio desde que tengo uso de razón yo recuerdo que una vez estábamos nosotros los tres hermanos de esos fines de semana que me llevaban a estar con mis hermanos y teníamos un Ouija board claro y Ouija la Ouija la Ouija sí oye que eso es como un truco bueno entre cuánto cuánto de eso es verdad y cuánto es truco pero no pero te voy a contar esto empezamos a jugar ¿verdad? yo tendría quizás como unos 5 años sí pero como usted también muere de elefante te debes acordar de lo que tenías puesto yo tenía 5 años mi hermana tenía 7 y mi hermano tenía 9 años nos pusimos a jugar y le preguntamos al Ouija board que yo iba a hacer cuando era grande y el Ouija board y me acuerdo le dijo actor y productor ¿tú estás en serio? ¿a los 5 años? a los 5 años y eso yo no sé si es que eso a los 5 años te predispuso como sea sí y yo decía pues mira yo voy a ser actor y entonces cuando estaba en Añasco que también tendría quizás como unos 10 años ah porque pédrate esto es en Nueva York esto es en Nueva York tú llegas aquí a los 9 a los 9 ya y entonces aquí en Puerto Rico como esos 10 años o 11 años junto con mi prima y con mi hermana hicimos un grupo de música yo quería ser cantante antes de antes de ser actor espérate entonces ustedes eran Anexo 3 nosotros éramos como un Anexo 3 lo único que yo tenía pero en aquel tiempo ¿todavía? ah bueno que Nuriel no tenía ya ya cuando era Anexo 3 claro ahora sí Dante no Dante no correcto pero nosotros cantábamos en todas las actividades escolares en las reuniones de padres y maestros ¿en serio? qué espectáculo y hacían voces o era todo el mundo unísono yo creo que éramos más o menos unísono yo creo que no tendríamos tanto talento para identificar voces cantaban canciones de los Osmond Brothers de los Jackson 5 imagínate tú de los Partridge Family claro que era lo que estaba en aquel tiempo pero te tengo que decir que yo también he escuchado esa música eso es lo que nosotros cantamos además de los Von Trapp Family Singers pero yo no yo no conozco mucha gente que me menciona los Osmond Brothers y del Partridge Family eso en ese sentido ahí tengo que pensar que eso son cosas que nos unen los Jackson 5 pues por favor una pandilla por supuesto yo quiero que tú sepas que mi primer disco Long Plane que me regalan en mi casa es el primer disco de Solitario de Michael Jackson donde está la canción Ben oh my god yo lo tenía pero en 45 el 45 yo tengo el LP que todavía está en mi casa enmarcado que tiene Ben y que mi canción favorita de ese disco es One Day in Your Life esa es esa es mi canción favorita de ese disco de Michael Jackson él tendría que se yo yo no sé que tendría ese tipo y te acuerdas de Bobby Sherman también no Bobby Sherman no quien es Bobby Sherman era más o menos para ese mismo tiempo de no ahí de Donny Osmond yo conozco Donny Osmond por los Osmond Brothers porque los Osmond Brothers entonces vea los Von Tra Family Singers los Zamora el tema familiar muchos hijos cantan juntos por ahí los Jackson 5 ese flow es de donde viene los Zamora pero la influencia musical de mi de mi corazón Get Ready Ray Conniff Andy Williams Engelbert Humperdick yo me acuerdo de todos The Sandpipers eso era lo que mi mamá escuchaba en mi casa no se escuchaban los Panchos ni se escuchaban en mi casa se escuchaba esto que te acabo de decir yo escuchaba a alguien que era una mujer Bobby Gentry nadie se acuerda de Bobby Gentry estoy seguro que mi madre está escuchando esto y está diciendo yo sé quién es yo sé quién es seguro que sí wow entonces esa era la música que ustedes cantaban cuando ¿cómo se llamaban? ¿te acuerdas? no me acuerdo no me acuerdo yo no sé si teníamos nombre o no ya pero para ese mismo tiempo hacíamos lo que nosotros llamábamos películas y era que grabábamos en una casetera ¿pero en Super 8? no, no, no en video ah, en casete audio en casete audio hacíamos toda esta mininovela ¿entiendes? y hacíamos los posters y todo invitábamos a toda la familia para que vinieran a escuchar ay, qué gracioso genial y te pregunto cuando sabías que querías ser actor y llegabas a la Universidad de Puerto Rico eh la comedia ¿siempre pensaste que ibas a estar en la comedia? yo estoy claro nunca porque es que tú eres yo lo que pasa es que reconozco que tú y todo el grupete de ustedes todos son a mi juicio primeros y primeras actores y actrices de este país dramáticos sí lo que pasa es que cuando nosotros ese grupo que tú hablas cuando todos nosotros comenzamos que todos más o menos somos contemporáneos quizá haya uno que tenga uno o dos años mayor claro uno o dos años menor pero ese grupo como tal cuando todos nosotros comenzamos eh estaba terminando el gran furor de las novelas producidas aquí en Puerto Rico correcto en televisión en televisión y entonces se quedaron como pequeños del cerro y todos esos nombres con von mariméndez y toda esa gente y ángela que estaba produciendo en el canal 11 no no ángela era la diva es todavía sí pero que nos quedamos sin trabajo en ese tipo de medio y entonces lo que habían eran como pequeñas miniseries o series de estas de una hora semanal y lo que comenzó a tener auge cuando venimos a tener el trabajo fue en comedia y nos dimos a conocer por la comedia porque todos somos actores yo estoy claro lo que lo que sí es que me sorprende es que exactamente que haya sido la comedia porque yo me acuerdo por ejemplo yo pienso que Cristina Soler es una Cristina es una bueno todos pero es que todos porque la realidad del caso es que sí es que todos porque la Marian todos tú, Jorge René todo ese grupete son todos primeros y primeras pero es que ahí está la magia de ser actor tú como actor pues haces drama y haces comedia pero tú has hecho más comedia que drama he hecho más comedia que drama pero he hecho mucha comedia lo que pasa es que la gente pues no como te digo como no ha sido televisiva que ha sido más teatral el drama tú dices sí no ha tenido como tanto auge y cosas así por el estilo pero sí y de tus trabajos como actor dramático cuál ha sido el que más trabajo te ha dado o el más malo o sea tú siempre has sido el malo el romántico el que te ha tocado ser en drama fíjate a mí usualmente siempre me ponen de comemierda fíjate no sé por qué la comedia también en la comedia es como un typecast ¿entiendes? ¿necesitas un comemierda? Albert Rodríguez y digo están lejos de la verdad ¿entiendes? ¿tú no te consideras comemierda? vamos a definir el término comemierda vamos a empezar por ahí pero vamos a definir como la gente piensa que comemierda yo no lo soy claro yo soy comemierda para un montón de cosas claro por ejemplo ¿qué? y si cambiamos el término comemierda y decimos que eres exigente exigente yo creo que eso me caería mejor yo sé te entiendo porque lo mismo pasa conmigo la gente piensa que soy un comemierda de cinco estrellas pero bueno yo no me considero un comemierda exigente sí hay cosas que yo no negocio sí es cierto es cierto son cosas como que tú dices y nada todos hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas y qué sé yo qué pero aunque yo esté en mis bajas nunca he dejado mi lifestyle bueno es que Albert desde que yo te conozco tú tienes un Mercedes y tus Mercedes son un freaking showstopper porque siempre es un carro súper deportivo yo me acuerdo mira Albert yo me acuerdo tu primer bueno quizás no fue tu primer Mercedes pero tú tienes un Mercedes rojo chiquitito claro que debes haber tenido 16 pero ese primero que yo me acuerdo en los tiempos donde casa para tanta gente ahí era bonito era bien lindo ese carrito y yo quiero que tú sepas que yo lo recuerdo perfectamente era bien bonito y yo me acuerdo decir algún día yo voy a tener ese carro pues fíjate yo te diría que yo digo mira yo no tengo hijo estoy claro y trabajas como un animal yo trabajo como un animal bueno vamos a decir trabajas mucho trabajo mucho ¿no? y yo digo pues mira si yo genero una cantidad de dinero yo no voy a vivir pensando y ya ahorita podemos entrar en esto porque con esta pandemia me ha hecho revaluar toda mi vida completa pero yo digo pues ¿por qué no darme ese lujo? ¿entiendes? y yo no lo veo como un lujo no lo veo como una cosa de mierdería sino desde pequeño yo dije algún día yo me voy a montar en un carro como ese y va a ser mío I did it fantástico ¿entiendes? no y el tema contigo es que te montaste y no te has bajado y no es una cosa de otro mundo ¿entiendes? no es algo si no estamos hablando de un Rolls Royce no estamos la gente ahora me ve en el carro que tengo ahora y dice diablo papá estás pasando por la andropausia y yo digo no toda la vida he tenido este carro lo único que ha cambiado de modelo ¿entiendes? pero siempre es el mismo no he cambiado modelo ya pero desde aquella vez yo no había tenido uno deportivo hasta ahora otra vez ah ya yo pensaba que siempre te habías mantenido en los deportivos siguieron creciendo ¿entiendes? hay creciendo hasta que un día pasé y alguien me tiró una foto y me usaron como meme y yo dije yo lo tengo que cambiar ¿y siempre han sido Mercedes? básicamente sí y el modelo que yo recuerdo era SLC no sé si era el 450 SLC el que tú tenías aquel primerito no aquel primero bendito aquel primero debió haber sido como si bien entiendes pues estamos hablando no 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 pero bueno pero si me recuerdo que era un carrito de dos personas sí y era rojo y era rojo y los interiores eran crema eran crema el primero yo estoy claro después de eso lo cambié a un modelo más reciente ya y lo he seguido cambiando espectacular pero entonces ahí entramos en el tema de que eres exigente que no es lo mismo que ser come mierda déjame darte mi definición de come mierda yo pienso que come mierda es una persona que es superfluo es vano que no trata bien a la demás gente se pone una imitación se pone un fake yo no podría poner mucho yo no yo si no me lo puedo comprar de verdad no me lo pongo yo tampoco por eso yo te entiendo perfecto yo soy exactamente igual mira este reloj yo lo vi cuando salió en el periódico y salió en el 1993 y yo dije no en el 91 y yo dije algún día yo me lo voy a comprar cuando conseguí un trabajo que me pagaban buen dinero fui y lo pagué a lay away y lo tengo desde el 92 93 y me pude haber comprado un fake pero no es mi naturaleza no yo tampoco y quiero pensar que eso se lo debo a mi santa madre porque mami mami siempre le ha dicho todavía a mi padre mami dice yo no fumo yo no bebo yo no juego en el casino give me golden diamonds y mami tiene una colección de prendas espectaculares y yo creo que yo aprendí eso de mami a tener lo que es pero fíjate en mi caso es que a través de la vida obviamente mi abuela y mis abuelos me decían tú tienes que ahorrar porque que si lo que que si lo y comencé ahorrando pero mientras fui en esta travesía de vida que perdí amistades entiende jóvenes y mucha gente muy cercana a uno que se va muriendo recientemente digo marisol está viva y ojalá regrese entiende pero tú dices diablo gente tan cercana y que le pasan ciertas cosas y a veces uno vive y como hay mucha gente que dice ay algún día yo voy a comprarme eso algún día me voy a dar ese viaje algún día me voy a montar en ese carro algún día algún día mueren y nunca lo hacen entiende no es tu caso no es mi caso ni es el mío déjame disfrutarme aquí y obviamente que quiero hablarte y quiero que esto quede bien claro hay un montón de cosas materiales que me entretienen claro estoy claro pero al mismo tiempo hay muchas cosas que yo hago que no las hablo ni las pregono porque no hay ninguna necesidad pero yo llevo trabajando un montón de tiempo con gente necesitada entiende con gente tengo una fundación entiende que llevamos 10 años trabajando de veras no sabía y como se llama se llama National Talent Academy que bello y explícame pues mira National Talent Academy es y lo hablo y lo veo con mucho orgullo porque yo creo que todas las personas que estamos en medio de esto entienden que la vida te ha bendecido de muchas maneras y quizás tienes éxito de muchas maneras pues yo digo pues de la misma manera en que la vida me ha bendecido a mí yo quiero dar para atrás y hay mucha gente sí pay it forward porque hay mucha gente que se queja del gobierno sea el gobierno que sea se quejan se quejan se quejan pero nadie hace absolutamente nada hace 10 años atrás Marian Pabón David Romero y yo nos unimos y fundamos National Talent Academy que es National Talent Academy y todo el mundo piensa que es una escuela de teatro no lo es es una escuela normal pero nos especializamos en rescatar de sectores escolares espectacular para que terminen su cuarto año y de alguna manera de alguna manera entusiasmarlo a que sigan estudiando espectacular de todas las maneras habidas y por haber que tú estás claro que mañana viene David para acá sí mañana tengo a David ah pues pregunta y ya y ya sé porque más de una ocasión me habló no que tengo una situación ¿dónde es que tú estabas hoy? en Arecibo en Arecibo porque es que tenemos Arecibo y tenemos Bayamón ya pero es algo que hace 10 años atrás te puedo decir con mucho orgullo que yo antes de 10 años atrás yo me quejaba de tantas estupideces de tantas banalidades hasta que tú empiezas a ver la cantidad de niños que existen en este país que no tienen cuarto año y son nenes nenitos y gente talentosa que lo que necesitan es ayuda entonces lo que necesitan es un patín de shoulder decirle que puedes yo voy a ti vamos yo te voy a acompañar el resto del camino para que tú termines tu cuarto año y te llevamos para que veas la universidad para que por lo menos veas entiende que hagas algo te entiendo y de alguna manera ven a uno yo les hablo de mi vida yo digo mira yo vengo de Añasco ustedes piensan que yo he estado en ese Mercedes trepado toda mi vida no yo vengo I come of nothing entiende yo venía con un sueño grandísimo entiende pero tratar de alguna manera de inculcarlos a que hagan algo con su vida ahorita me dijiste algo y quiero pick your brain háblame de la muerte la muerte te ha tocado cerca por lo que escucho si la muerte me ha tocado de cerca un montón de veces o sea no tu vida personal en mi vida personal y en todo alrededor entiende y como 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 cuál es tu conversación con la muerte cómo te tratas con ella como en un principio me daba miedo en un principio me daba miedo ahora mismo obviamente no me quiero morir no no esto lo digo déjame acercarme al micrófono no quiero morirme todavía yet pero si por alguna razón pasara algo me puedo ir en paz entiende creo que por lo menos mi trayectoria en la vida he logrado un montón de cosas que yo pensé jamás poder hacer entiende de realizar un montón de proyectos que yo jamás pensé que iba a hacer de fundar esto con daddy y estar 10 años con éxito entiende que bello un montón de muchachitos entiende salir para adelante y verlos ahora y te los encuentras y están estudiando están trabajando están haciendo y algunos deben ser papás y te enseñan a los hijos y quiero quemar las padrines y la boda pero es una alegría tan grande cuando te ven y te encuentran y te agradecen lo que tú hiciste por ello yo digo pues mira si me muero pues por lo menos me muero tranquilo siempre me preocupa que me encuentren en mi casa muerto no me encuentro y solamente te lo digo pues no quiero que me encuentren por la peste es lo único que te digo porque no quisiera que que peste en esa casa déjame ver que está pasando allá adentro que fuerte que interesante ese sustito que no te encuentren por sí, sí claro y bueno obviamente siempre hay una preocupación ¿verdad? en qué forma voy a morir más allá de morir en sí si va a haber dolor si va a haber sufrimiento en el momento en el proceso tú sabes horrible horrible yo no quisiera que fuera ni accidente ni cosas así por el estilo ni ahogado aunque me encuentren en un tiburón o en una ballena ay Dios por favor yo no había pensado en eso encontrando encantitos y cosas así por el estilo pero fíjate yo te tengo que decir que a mí también la muerte me tocó de cerca pero me tocó de cerca es como en el 90 y pico yo pierdo a mi mejor amiga y después al año siguiente pierdo a mi mejor amigo tenía yo tenía qué sé yo y yo yo no a mí no se había muerto ni un abuelo nada bueno sí se había muerto mi abuela pero vamos era la abuelita y en ese momento yo yo hice un yo hice un pacto con la vida y yo decidí que yo iba a vivir cada día como si fuera el último y que a la gente que yo quería yo me iba a asegurar de que supieran que yo los quería y así uno debe vivir y así he vivido y no no tengo ninguna intenciones de morirme el bucket list y todo lo que está pendiente está intenso tengo mucho todavía por hacer y si me tuviera que ir igual que tú me siento que me voy en paz tengo mucho que hacer todavía pienso que me falta lo más importante no ha pasado todavía aún así entiendo lo que me estás diciendo perfectamente bien de que uno tú sabes y aparte que yo creo que es tan chévere vivir vivir y vivir 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 porque hay mucha gente piensa que con respirar y abrir los ojos ya estoy viviendo pero disfrutarte cada momento yo veo tanta gente que se queja de tanta estupidez ¿entiendes? es como un nagging constante como un nagging yo digo pero hay tantas cosas positivas detrás de todo ¿entiendes? sí hay cosas que te van a sacar ¿entiendes? del tiempo y tú te vas a sentir como un poco atribulado pero realmente es como un momento pasajero pero yo siempre he visto la vida con mucho humor y trato siempre de todo lo espantoso que me pueda pasar buscarle el lado humorístico a todo buscarle el lado positivo y tratar de ver ¿y tú te ríes de ti mismo? cuando estás solo totalmente yo también totalmente yo digo pero tú eres bien pendejo mira comenzando la pandemia yo un día estaba arriba y tenía una bandeja que había almorzado y yo dije déjame subirlo arriba para el family y presentarme una película que si yo no estoy haciendo nada estoy encerrado en mi casa déjame bajar a llevarlo pues cuando estoy bajando por la escalera te caes dime que no tropiezo me voy de boca pero a todo esto estoy pensando ay que no se me rompa nada 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 y caí al primer piso como si fuera un jugador de pelota así sliding con la bandeja y caí y pedí un cantazo chévere pero lo único pensaba era ay que bueno que no se me rompió nada que bueno y después dijiste pero que soy bien mamado si entiendes que fuerte me pude haber roto la crisma y todo entiendes y entonces ya que estamos hablando del humor de tus personajes no te voy a preguntar cuál es tu favorito porque eso es una calle sin salida cuál es el más famoso fíjate yo te diría que quizás hay como tres que son súper populares yo te diría que el doctor Arguelles fue como que el que me puso en el mapa ¿quién es el doctor Arguelles? el doctor Arguelles era el doctor del condominio claro y con el condominio fue el condominio después de yo haber hecho mil cosas mil cosas el condominio te da nombre y apellido me puso mi bandera en el mapa entiendes y ese pues fue súper ¿y cómo habla? ¿cómo es este señor? es sumamente falso dame algo ¿cómo cómo habla el tipo? ¿no te sale? no si no me he visto de algo de verdad te tienes que vestir y si hago Agatha que Agatha es otro de los personajes yo tan pronto me he visto de Agatha yo puedo estar en el camirino estoy hablando como Agatha con todo el mundo y todo el mundo me dice pero caete la boca ya no hemos empezado yo soy Agatha yo digo es que necesito ir calentando para en el momento en que tú estás y Agatha es la de Agatha es la de los espuelos estos culo de botella ya ya y el pelo y el pelo bien grande pasa que Agatha she's my money maker con quien más dinero yo genero es con Agatha justo antes de la pandemia yo había comenzado una gira por la isla por todos esos teatritos de la isla ajá y había hecho ya como cuatro o cinco y me quedaba un montón y obviamente con la pandemia pues se tuvo que cancelar ¿me entiendes? ya tienes el doctor tienes a Agatha y el tercero y el otro es Gabi el de Padrasto Pepe y Gabi es un nene Gabi es un nene y ahora recientemente hubo uno que tenemos una sección en una funeraria lo cual es gracioso porque es un personaje que lo único que hace es que grita lo único que hace es que grita hace guay 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 que funny pero no es funny cuando tú estás en una fila de banco ¿entiendes? y viene alguien por detrás y se parece guay en los momentos menos que tú puedas pensar sale alguien gritándote guay duro porque yo grito duro ¿entiendes? y ellos para tratar de congraciarse pero tú no tenías un personaje que tenga como un pelo bien grande bien alto para arriba como un gallo como un este es muy probable porque yo he hecho 20.500 cosas pero había otros pasa que hay como un crítico de moda pero ese hace mucho tiempo que no sale salió hace poquito ¿y cómo se llama? Luis François ya el que dice que va a ah sí sí es que de verdad Alberto son tantas cosas que tú tienes sí son un montón de cositas y la gente te grita en la calle los personajes te sí bueno yo tengo un stand-up de los primeros que yo hago de los primeros que hice cuando de mí y tengo todo un set del stand-up donde yo digo que precisamente que cuando uno empieza que yo quería que la gente cuando me viera me reconociera y me dijeran ah ese es Álvaro Rodríguez y finalmente que digo que estoy haciendo hago un sinnúmero de historias pequeñas que me pasaron y digo y finalmente empiezo a trabajar en este programa que se llama El Condominio y después que El Condominio pega de la manera tan brutal que pegó dondequiera que entraba todo el mundo decía llegó el doctor Alguelle y yo no es Albert Rodríguez no soy doctor Alguelle ¿entiendes? y entonces todo el mundo es por el nombre del personaje claro y obviamente pues tú sabes pero pero tú eres Albert o Alberto yo soy Alberto y entonces la O buenas noches no lo que pasa es que cuando yo comencé había un actor que se llamaba Alberto Rodríguez y alguien me dijo no pero Alberto Rodríguez perdón termina tú no puedes ser Alberto Rodríguez porque hay un Alberto Rodríguez y te van a confundir y que se yo pero Alberto Rodríguez vive sí está vivo por eso un señor mayor claro y director y exactamente claro yo conozco muy bien trabajé con él seguro él es un personaje él es un personaje es verdad y entonces había que comerse la O para que tú fueras Albert porque es que tú eres o sea Alberto Rodríguez eres tú claramente Alberto Rodríguez no eres tú Alberto y Alberto tú vas a mi casa y me conocen como Alberto y mis amistades así bien cercanas me llaman Alberto en serio te dicen Beto nadie te dice Beto no nadie me dice me decían Tito de Albert Tito sí pero me decían Tito oh Tito because you were from New York I was from New York and it's not Tito it's Tito it's Tito Tito el inglés tuyo es espectacular it's Tito tu inglés es fantástico tu acento es gringo full y entonces todo el mundo en mi familia me dice Tito Tito oh Lord yo te voy a seguir diciendo Swinger no no Tito Tito mira ¿qué te falta por hacer? hay un montón de cosas y vamos dime algo así como que bien gufiado que no has hecho que te mueres por hacer pues mira me encantaría producir un programa de televisión pero tú no has producido por mi televisión lo he hecho pero para otra gente no mía no propiedad mía me encantaría que fuera propiedad mía mira que interesante porque tengo una una idea en la cabeza que no es nada original es algo totalmente que se ha hecho bueno no se ha hecho aquí es algo que quisiera hacer pues yo creo que pudiera funcionar muy bien y es comedia es comedia interesante es comedia pero me gustaría hacer un sitcom porque aquí hay muchos programas que han hecho pero nunca se ha hecho como un sitcom lo que nosotros hicimos era muy parecido pero lamentablemente fue a través del canal 6 que no pudimos aventurarnos en otras vertientes claro y que una cosa interesante que estás mencionando es que este sitcom que hacíamos no era de personajes no era de actores que no es lo mismo que lo que pasa por ejemplo con Raymond y sus amigos que son como personajes son personajes lo que pasa también son en el remix son personajes grandes son sketches astracanes a mi productor le encantan los personajes pero a mi me encantaría hacer un no soporta los personajes mi productor ese que está ahí ah este es tu productor este es mi productor yo sé que parece menor de edad pero es el productor de este podcast pero yo creo que se pueden crear unos personajes muy chéveres y ser muy similares a los que tú puedes encontrar en Navidad exactamente sin tener que andar con la mega peluca sin tener que andar con acting si si it's all about acting entiendes que bien y me encantaría tengo una idea que he estado coqueteando con ella coqueteando si he hecho dos o tres cositas entiendes de preparar y cosas así por el estilo pero bueno yo te voy a estamos viviendo en un momento pandémico te voy a proponer que pongamos eso en la mesa como un tema de conversación que nos juntemos luego del podcast porque yo estoy super ready para trabajar contigo otra vez super ready yo tengo algo en la mente que lo estoy haciendo ya bueno que estoy seguro que lo conoces que es autógrafo conoces mi proyecto autógrafo claro y cada vez que voy al departamento de educación veo el curso por todos los pasillos correcto y yo mira exactamente pues ese es un proyecto que me permite contratar a los colegas a encarnar los personajes para darle vida a los personajes de autógrafo y ahí eso es un tema que podemos hablar porque creo que tú me puedes hacer un par de ellos aún así podemos parir una idea de algo gufiado porque yo estoy ready para inventarme algo bien gufiado es cuestión de encontrar la forma de hacerlo de ideas lo que pasa que son ideas que realmente no es que sean proyectos carísimos entiendes no es que ya son no vuelan son proyectos que requieren que tú creas en el producto para empezar eso es lo más primordial entiendes y dejar que tu imaginación entiende y producir bien producido claro yo creo que eso es bien importante esa es la única forma en que se trabaja por lo menos en este espacio en este espacio se trabaja de esa forma o se produce bien o no se hace si no me puedo comprar the real thing mejor no hago nada me invento otra cosa pues eso me pasa a mí entiendes entiendo pero pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera orgánica de manera real de manera en que que conecte con el público entiende porque a veces quizás por querer hacer y sentirnos más artistas nos enajenamos un poco de lo que piensa el público que ve televisión local entiendes porque el público que ve televisión local no es el mismo que ve televisión de cable totalmente es otro público totalmente diferente y hay otro público que ni siquiera ve ni cable ni televisión entiendes ese público que hay otra gente que nos pudiéramos morir de hambre por ello porque tú dices eso y estás mirando al productor efectivamente mira y cine ¿has hecho cine? he hecho cine y te gusta me encanta sí me parece que serías excelente me fascina es completamente opuesto a teatro porque es todo es mínimo todo es pequeñito todo es pequeñito y todo es mucho tiempo tú llegas a las 5 de la mañana y te vas a las 5 de la mañana el otro día y lo que hiciste fue una escena de dos te bajaste 5 minutos exactamente mira de verdad que ha sido espectacular tenerte y sobre todo reconectar contigo y ponerme al día ya no vamos no nos tenemos que ir no nos tenemos que ir ya mismo te voy a pedir tus redes para que el que no te siga te persiga para que toda la gente que quiera conectar contigo y a mis invitados siempre les propongo que antes de terminar pues me hagan una pregunta de algo que quieran saber que no conozcan que en el caso tuyo es académico porque bueno no es que tú lo conozcas todo pero vamos tú conoces a lot ¿me entiendes? porque son muchos años que hemos que hemos bailado juntos pero bueno ¿hay alguna pregunta? ¿alguna curiosidad? ¿qué se yo? es posible pero lo que quizás quisiera preguntarte no creo que sea de conocimiento público ok o sea que es una pregunta que me va me voy a sonrojar me voy a sentir incómodo ok pues no me lo pregunte entonces por favor pregúntame algo vamos que al público le interese saber ¿cuál fue el último libro que leíste? el último libro que leí se llama Un día menos ¿cuándo? lo leí hace como seis meses ok seis meses aproximadamente es de Ildefonso López y plantea algo bien interesante plantea que cada día que pasa es un día menos que te queda de vida para hacer lo que te falta por hacer así que ponte las pilas ay que cool es un día menos en vez de ay mira un día más de vida no es un día menos que te queda entonces claro eso está cool y también te pone una presión un poquito fuerte para personas como tú y como yo que estamos tenemos nuestro to do list ahí que vamos on top entonces yo no necesito más presión de la que ya yo tengo yo honestamente y este libro además de que me bola la cabeza ¿me entiendes? muy interesante es una novela inspiracional que se llama Un día menos ahora te tengo que decir que soy yo de los que lee tres y cuatro libros a la vez yo usualmente cuando leo ahí me gusta leer a mí también no tengo mucho tiempo que leer yo tampoco y a veces empiezo a leer y te da sueño ay Dios mío igual me pasa a mí me quedo dormido tengo que leer rápido una página dos páginas y hago a veces estoy leyendo porque me gustan las cosas como medias macabras ah no yo nada que ver en las novelas de Stephen King I die for Stephen King porque es un genio de escribir no lo dudo pero ya yo ya y te pone tu imaginación a volar ¿entiendes? visualmente las cosas que escribes es una cosa que tú haces como que una de las últimas de Stephen King que yo leí que es la secuela de The Shining claro yo la leí para el tiempo de María imagínate tú que no había luz ni qué sé yo qué y bla bla y llegaba un momento que yo decía tengo que dejar de leer ¿por qué me está dando miedo? pues mira yo The Chama me metía todas las películas de miedo todas yo las vi todas y yo era el primero que gritaba en el cine la gente se reía de mi grito yo las vi todas entonces yo como que ya consumí entonces ahora de verdad no me hace falta que me dé miedo no me interesa que me dé miedo mejor no las veo ay me encanta no me encantaría producir una me encantaría trabajar en una así bien macabra sí very dark entiendes sí pero es que tú tienes un float dark sí no pero pero cosas chéveres entiendes no de estas cosas ah no de matar por matar por matar porque no tengo nada más que hacer sino de estas cosas como de cuentos de casa que tú te mudas y hay toda una historia detrás de esa casa y de gente qué sé yo qué y una vez te han preguntado te han dicho que te parece a Steve Martin hay tanta gente me lo ha dicho ¿de verdad? sí ahí me gusta si me dicen fíjate porque hay gente que me lo ha dicho y lo voy a decir para tirarme la patada me dice fíjate tú te pareces un poquito a Richard Gere y yo gracias Steve Martin yo soy fanático de Steve Martin así que no me molesta por eso pero yo pienso que Steve Martin es un gran comediante entonces yo pienso que tú eres como nuestro Steve Martin como Gladys Rodríguez es nuestra Meryl Streep pues tú eres nuestro Steve Martin yo pienso y ahora cuando te vi llegar yo dije wow con este pelo tan blanco como envejecido no, no, no no, no porque te veas viejo porque yo pienso que tú tienes pelo blanco hace un montón de tiempo sí, hace mucho tiempo de los primeros que sacó pelo blanco del grupo fuiste tú sí porque me cansé yo dije ay sí total sooner or later exactamente mira gracias a un millón por este rato gracias por invitarme lo paso espectacular contigo espero que el público se lo haya disfrutado igualmente ¿por qué no me compartes tus redes sociales para que la gente te siga te persiga lo que fuera? ¿tienes que leerlas? sí pues léelas tengo que leerlas porque creo que en Instagram pero léelas no hay problema para que no lo digas mal en Instagram soy Alberto no sí en Instagram para que tú veas lo original que yo soy en Instagram soy Alberto Rodríguez Ramírez la madre que nos parió yo no sabía que tú eras Rodríguez Ramírez Rodríguez Ramírez o sea que tú tienes la doble R de Rolls Royce sí tú no tienes un Rolls Royce porque en Puerto Rico no se vende no, no se venden y fíjate a mí los Rolls Royce no me llaman mucho la atención ¿no? no if I could have the money I probably would have en Facebook soy Albert Rodríguez que original Alberto Rodríguez Ramírez en Instagram y en Twitter debo admitir que Twitter es la red social que menos utilizo porque es la que menos entiendo pues está bien el que te busque por Instagram el que te busque por pero por Twitter por Twitter tengo dos cuentas tengo una que es la que más uso que es Albert Comedy ok no me digas que la otra se llama Swingers porque entonces nos vamos a preocupar todos la otra fue la primera que abrí que no sabía cómo hacerla y me dio un número larguísimo que ni siquiera yo he podido aprendérmelo y esa pues obviamente y esa es la que no uso porque que cara que cara bueno te agradezco un montón a la gente le damos las gracias por escucharnos los invito a que pongan sus comentarios que me digan qué piensan de esta entrevista oh Dios hay mucha gente que para que lo sepas de los que nos ven que no viven en Puerto Rico oh si tenemos más del 50% de nuestros seguidores son boricuas que están en Estados Unidos así que les enviamos un saludo a todos ellos que sabemos que llevan la patria bien arriba y aprovechamos para saludar a la gente de Venezuela tenemos gente en Costa Rica tenemos gente en Colombia tenemos gente en Argentina y en México así que para todos ellos yo tengo un proyecto ahora para Estados Unidos bien bueno de verdad si ah pues que estén pendientes los puertorriqueños porque estoy seguro que eso van a hacer para toda la nación americana y va a ser en inglés o en español en español fantástico para puertorriqueños ah de maría pues en el nombre del señor te va a quedar espectacular swinger sabes que el cariño es absoluto es igual y es honesto así que te agradezco un montón este ratito gracias amigos a ustedes gracias por acompañarnos siempre y nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.